Todo tiene dos lados en su interior, yo quiero decidir mi propio lado Se define al interior de todo muy bien, está bien a decidir Blanco, negro, loco, cuerdo, yo o quien más puede decirlo, oh claro, solamente yo y nadie más lo puede decir Sueño, realidad, mentira o verdad, dices quien tiene la convicción, la respuesta se ha ido, pero yo te creeré Puedo odiar o amar morir o vivir fronteras, a quien divides, a quien eliges, a quien haces tu Dios, Dios, Dios Todo tiene dos lados en su interior, yo quiero decidir mi propio lado Se define al interior de todo muy bien, está bien, siendo yo mismo desde el interior Yo quiero decidir mi propio lado, cuerdo o loco, yo depende la opción Muy bien, está bien a decidir ¡Gracias! 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 ¡A 애� нe ¡D facts! ¡eka! ¡ gerçekten! ¡H order! ¡hiero! Dud